Amigos sean bienvenidos al reporte de viaje número 6 del canal con el trayecto San Juan del Río a Querétaro en la línea transportes ameacenses del grupo IANSA. Esto es Autobús MX. Iniciamos. Para este recorrido asisto al mostrador de transportes ameacenses en la central de autobuses de San Juan del Río que es la base de operaciones de esta empresa. El boleto tiene un costo de 61 pesos y es un boleto abierto con validez para cualquiera de las próximas corridas para el servicio directo que sale cada 20 minutos. Nuestra unidad es un Irizar I5 sobre chasis Volvo con el número económico 5214. Desde el ascenso podemos notar un autobús en muy buen estado general, limpio y con una conservación óptima de vestiduras, plásticos y portequipajes. Al tratarse de un servicio económico no está equipado con sanitario, cuenta con 45 asientos reclinables y sistema de entretenimiento a bordo por medio de tres pantallas plegables y una masa al frente. Ocupo el asiento número 11. Justo antes de salir, el operador enciende el aire acondicionado e inicia la proyección de una película. A las 17.07 iniciamos nuestra salida de la central de San Juan del Río hacia la carretera 45 con aproximadamente 18 pasajeros. Esta es la carretera 45, es la más transitada del país y tiene muchos tramos en pésimo estado que se hacen evidentes en los ruidos de suspensión y carrocería. Lo primero, esta es la carretera 25 hit Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias.